Estima el incremento en ventas de pirotecnia explosiva a partir de mañana para el festejo de fin de año y la quema del tradicional muñeco de año viejo. La Dirección de Protección Civil Municipal prevé que a partir de hoy la comercialización tanto de pirotecnia no explosiva así como de bombitas, petarros, entre otros, por lo que la instancia municipal reforzará aún más los operativos de vigilancia en los puntos de mayor venta. Desde mañana y hasta el 31 va a incrementar esta venta, por supuesto, por eso nuestro operativo está permanente, estamos recorriendo las ciudades, estamos checando los puntos rojos que nos conocemos ya de hecho. René Humberto Fernández, Director de Protección Civil Municipal señaló que hasta el momento se han decominciado más de una tonelada y media de material explosivo, así como de cinco personas sancionadas por vender este producto ilegal en el municipio. Se tuvieron una multa por parte del jurídico municipal, era gente que venía de Puebla, pagó su multa, se regresó su producto y abandonó el municipio. Hay dos o tres personas que se han multado por cantidades mínimas, tenemos todavía retenidas cerca de, serán unos 80 kilos o 90 kilos de pirotecnia explosiva que están puestas a disposición del jurídico esperando órdenes para ver qué se va a hacer con ello. Detalló que este año se redujo un 50% el número de permisos otorgados para la venta de pirotecnia no explosiva, ya que el año pasado se permitió la venta de 300 personas de esas luces artificiales, sin embargo este año se redujo a la mitad de lo que hasta el día de hoy ha dado saldo blanco. Para Notivisión, José Palma.